Bueno pasamos a otro, otro villano, ¿quién más está? Úrsula, miren qué genial, Úrsula me encantó, está como muy moderna. Bueno era bastante difícil hacer a Úrsula, ya saben porque tiene esa forma, es un pulpo en realidad, todos los brazos que le salen al pulpo y era muy complicado, entonces bueno hice lo mejor que pude, espero que les guste. Bueno empezamos, lo primero que elegí, bueno acá en Skin elegí un tono, vieron que ella tiene así como un gris, un gris raro, bueno elegí ese, me pareció el mejor. Bueno acá en la posición le dejé en el 3 y lo demás quedó todo sin nada, ahí la agrandé un poquito y vamos al cabello, en el primero elegí el 218 que es este cortito, es corto pero tiene como así hacia el costado, un poco como alocado, ¿no? Como lo tiene ella, bueno me pareció que fue la mejor opción y atrás, la estuve súper analizando, a todos los analicé y atrás tiene como un poquito ahí que le cae, entonces le puse el cabello de atrás bien cortito también. Y después lo otro nada, el color se lo dejé también así como en un gris y blanco como para que hiciera un efecto así, en degradé y quedó bastante bien. Y pasamos a la cara, en la cara elegí los ojos, es el número 7, le puse los ojos verdes, después tenemos las cejas, le puse el 8, están finitas y bueno vieron que los ojos quedaron bien grandes, eso es lo que me gusta porque ellos por lo general tienen así los ojos grandes, ¿no? Como que impresionan así. Bueno, las pupilas quedó en el 1, lentes no y la boca le puse, iba a ponerlo a todos bien serios pero dije bueno vamos a alegrarlos un poco, entonces le puse con esta boca que es la 47 que me hacía acordar cuando ella se ríe y abre así toda la boca gigante, entonces bueno, esta. Y como un detallecito, acá en accesorios elegí el 72 que es el lunar que tiene allí en el costado. Ay miren, yo también tengo uno ahí. Bueno, ella tiene algo ahí, entonces me pareció que era uno de los mejores. Para darle un detalle más personal, ¿no? Más personalizado. Bueno, vamos a la ropa. Acá la hice un poco moderna, un poco tratando de seguir el personaje que realmente es, como les decía, es pulpo y no podemos ponerle más de dos piernas acá. Entonces así quedó. Díganme en los comentarios si les pareció esto una buena opción. Lo primero que puse ahí arriba es una blusa, una camiseta, es la número 41, también todo combinado entre negro y violeta. Después nada más, nada más, hasta los pantalones que elegí por ahí el número 8, que tienen esas, vieron, todo a rayas, a rayas hacia lo largo. Me pareció que podía hacer un buen efecto como que tiene muchas líneas, muchas piernas sería, ¿no? Me pareció que podía hacer un lindo efecto, como les decía, y como para representar los tentáculos del pulpo. Bueno, nada más que eso en la ropa. Después pasamos a otros. Acá sí le agregué dos cositas, dos detalles que acá pueden ver en cosas para el cuello. Le agregué que ella tiene un collar que es el caracol donde le saca, se guarda la voz de Ariel. Entonces me gustó, me gustó ponerle eso. Encontré este así, le puse color amarillo y ahí quedó. Y después esto, que son, en realidad son colas que se le pueden agregar. Así como colas de perros, de zorrillo, no sé, hay un montón. Y elegí esta, es la número 50. No sé, me pareció que podía ir. Como que tiene muchas tiras, tiras colgando. Entonces queda atrás de fondo de las piernas como otras tiras que podrían ser otros tentáculos. No sé, me pareció a mí, mi imaginación. A ver qué me dicen ustedes, qué les parece. Eso es lo más parecido que pude hacer a Úrsula. Bueno, después acá no agregué ni un accesorio y el perfil, ahí cambié algunas cositas para modificar nomás. Por acá elegimos el fondo, es ahí que está en la página 18. Y acá la pueden ver. ¿Qué les parece, Úrsula? A mí me encantó, está genial. La puse con ese fondo así todo de agua porque justamente están debajo del mar, ¿no? Como la sirenita. Bueno, vamos a la última. Miren quién tengo por acá. La reina malvada. Bueno, vamos a entrar ya mismo acá a todas las opciones. Bueno, por acá elegí la skin, el tamaño y le puse un poquito del blush, es el número 2. Y está en esta pose también, es la 23, como para cambiarla un poco. Bueno, después tenemos el pelo. El pelo era complicado porque vieron que ellas usan esas cosas así que van pegadas a la cabeza. En realidad no es el pelo. Pero bueno, tratando de imitar eso, elegí este, dice que es el número 204 y nada más. Solo eso. Después lo dejé todo negro y grises y bueno, quedó bien, bien negro. Bueno, después en la cara. Está como triste, ¿no? Pero no sé, es como, porque ella es como muy seria, así como maléfica la tendría que haber hecho, me parece. Pero no sé, querías darle otro, otro aspecto, otra mirada. Entonces quedó así, con los ojos como profundos, pero parece un poquito triste, me parece. Bueno, por ahora va a quedar así. Los ojos ahí están, se los puse verdes y son el número 82 el que elegí porque también tenía bastante delineado y esas cosas. Después tenemos las cejas, son la número 7. Las pupilas son normales. Y en la boca elegí esta, sí, bien seria, pero como en punta, en la número 11. Bueno, nada más. De acá nada más. Después pasamos a la ropa y me gustó bastante, me gustó bastante la combinación. Miren cómo quedó. Ella también usa esas cosas largas, esos vestidos largos como las demás, con capa y todo eso. Pero bueno, como les decía acá, no hay así como vestidos, vestidos. Entonces hice esta combinación. Lo primero que ven ahí arriba es la camiseta en la número 55. Y elegí ese color violeta junto con un mostaza. Porque, miren qué detallista que soy, ¿no? Ella tiene un cinturón que le sujeta como el vestido, ¿no? Entonces ahí está. Ese sería el borde del cinturón que ella tiene. Que en realidad acá es la camiseta, pero bueno, es un pequeño detalle que me gustó ponerle. Bueno, después acá en los cintos, que estos sí realmente son los cintos, le puse este que es largo y parece como una falda, ¿no? Una falda lisa, larga, es el número 38. Me pareció que podía servir y simular como ser un vestido más largo. Después tenemos las mangas. Elegí la 39. Y le cambié también un poquito los colores. Después a ella, creo que es la única que le puse guantes. Miren, le puse el número 2. Porque ella tiene como en el vestido algo que va agarrando así a la mano. Entonces, bueno, me pareció un detalle. Y en los pantalones también. Acá está. Este es el número 20. No sé, se lo puse como para continuar el vestido y que no quede así sin nada. Me pareció que podía estar bueno. Y además le dimos otra vez el detalle de ese color dorado que tiene en la ropa. Bueno, en los calzados tampoco se le ven porque usan esos vestidos largos. Pero ahí le puse el número 55. Y combiné también el negro con el mismo amarillo, ese dorado. Bueno, pasamos a otros. Y acá tenemos varias cosas que le pusimos. Primero tenemos un sombrero. Que el que le puse es el número 76. Que es otra corona. Es diferente a la de la reina de corazones. Ahí está. Y la combinamos con un color un poco más dorado. Después, ¿qué más? Elegí otra vez un collarcito. Que ella tiene uno. Ahí está en amarillo y rojo. Y por último tenemos una capa. Porque sí, ella también tiene capa. Es parecida a la de maléfica o es igual. No sé, ahora no me acuerdo. Es la número 26. Y también la hice en combinación de violeta con negro. Bueno, después en este no puse nada. Y acá en el perfil también cambié algunas cositas. Solo por cambiar. Quedó como reina malvada. Y el fondo que ven ahora es este que está en la página 4. Bueno, así quedó el personaje de la reina malvada. Me encantó. ¿Qué les parece a ustedes? Bueno, déjenme en los comentarios si les gustó. Si les gustó estos cuatro personajes. Después tengo tres más que hice. Que son villanos hombres de Disney. Que también van a participar en la serie de Gacha Life. En donde están los villanos Disney estoy yo. Y me van a convertir en una villana más. Ese es el adelanto. Bueno, espero que lo vean. Que les guste. Y en el próximo episodio les voy a mostrar entonces los personajes villanos hombres. Que también hice por acá. Y bueno, me van a poner algunas consignas. Algunas pruebas en la serie para convertirme en villana. Bueno, espero que a ustedes les haya gustado mucho. A mí me divirtió muchísimo crear estos personajes. Viendo así el real de Disney. Y tratar de pasarlo a la versión Gacha Life estuvo genial. Porque bueno, no es idéntico. Pero tiene como muchos rasgos que podemos decir. Esta es la reina malvada. Nos damos cuenta enseguida. Entonces está genial verlo. Como en otra versión. Además que quedan lindos. Son tiernos los Gacha Life. Son las villanas pero quedan como. Quedan muy tiernas. Me gusta. Bueno, espero que vean la serie también cuando la empiece. Ya saben, el próximo episodio les muestro los villanos hombres. Y después empezamos con la serie. Bueno, ustedes no olviden suscribirse al canal. Compartirlo. Darle me gusta. Y nos vemos en el próximo episodio. Chao.